Bueno, aquí estamos otra vez en el podcast de Young War Hunters. Esta vez traemos arte, traemos a una persona que explica la caza por las manos y lo representa en el papel. Aquí tengo a Jorge Manzanares. ¿Qué tal Ignacio? Qué placer estar con vosotros. Claro, eso es una gozada. Bueno, siempre me gusta ver con amigos y hablar de ciertos temas que yo creo que mucha gente no conoce, que es lo que nos gusta contar en Young War Hunters y es el valor que hay detrás de todo trabajo. Ya digo, la gente se piensa que las cosas llegan y las ponen ahí encima de la mesa y se ha fabricado por arte de magia. Pero en tu caso, además, que es arte y es la pintura, aquí tenemos la representación, bueno, pues lleva... personalmente porque es que yo sería incapaz en la vida de poder hacer algo como esto, por lo tanto... Bueno, pero tú tienes muchas más virtudes. Sí, pero... Pero sí, es cierto. Bueno, trabajo tiene muchísimo, pero tú lo sabes porque ya nos conocemos desde hace tiempo. He tenido la suerte de que no sea un trabajo, porque es un trabajo, porque me sirve para vivir, lógicamente, es la que genera parte de los ingresos que yo necesito para vivir, pero al final disfruto muchísimo y entonces he conseguido dedicarle muchas, muchas, muchas horas a pintar al cabo de día porque al final es mi profesión, pero estoy pintando lo que me llena, lo que me ha gustado desde que soy pequeño. Es decir, es una pintura apasional, ¿no? Entonces, ¿qué pinto? Pinto cosas que sean modernistas más... Bueno, pues al final he decidido que no, que voy a intentar, digamos, centrar mi pintura, mi arte, mi hobby, mi pasión, mi trabajo en plasmar la naturaleza, el mundo rural, nuestras esencias, nuestra gente... Los pequeños detalles. Los pequeños detalles, muchos pequeños detalles que al final son lo que nosotros como cazadores, como personas, digamos, que disfrutamos y somos pasionales con todo esto, al final representan, ¿no? Es decir, mira, si comentas pequeños detalles, hace poco, bueno, hace unas semanas, yo había pintado como una placa, la típica placa que hay cuando vas al puesto de montería, pues así que no te hice nada, con una ramita y ponía el número uno, ¿no? Y era una chorrada, era muy pequeñita, 27 por 22, pero me ha apetecido una tarde. Aparte, creo que todos los cazadores tenemos ahora esa imagen en la mente, o por lo menos yo, ¿vale? Efectivamente, y entonces eso me lo transmitía a mí, o me recordaba, pues eso, ese puesto de montería, ¿no? Entonces vino un amigo cazador que me encargó una obra más o menos grande, además que vamos a intentar que en esa obra esté prácticamente toda su vida, digamos, de cazador, pero con su padre, además, con lo cual todavía es más pasional lo que vamos a intentar transmitir, porque además su padre, por desgracia, bueno, pues ya está siendo mayor, y bueno, está ahí en un primer estadio ya de demencia senil y tal, con lo cual es duro, ¿no? Entonces él tiene ese disyuntivo de, joder, lo pinto, no lo pinto, me transmite, no me transmite, y de repente ve la placa y me dice, joder, y esa plaquita, digo, me transmite un montón. Digo, pero sí, digo, bueno, es un boceto que he hecho ahí para mí y tal. Sí, para que veas, ¿cómo son las cosas? Y dice, pues me la quiero llevar, digo, que te la compro, y joder, pues ese tipo de cosas, como tú bien dices, al final lo que nos transmite un poco el tema. Bueno, entonces, ¿qué es trabajo? Sí, pero al mismo tiempo me permite estar mucho más en el tiempo, en el campo, me permite estar mucho más con la gente que yo admiro, que es la gente del campo, me permite estar con los lugareños, me permite estar haciendo una de mis, yo no voy a decir aficiones, porque no es una afición para mí, para mí forma parte de mi vida. Es decir, para mí salir al campo y poder cazar, pues forma parte de mi vida. Bueno, te iba a preguntar justo, que Jorge, como cazador, estás empezando así que... No, pero es que yo me defino, ¿no? Y en los tiempos que corren me defino todavía más. Es decir, yo soy el típico señor ya, porque soy un poco anciano, súper jovial, porque me siento así, pero claro, ya van pasando los años, y por eso me siento tan... Bueno, pues tengo una empatía muy especial con todos vosotros, porque me generáis todavía más energía positiva, y me lo paso genial, pero en el fondo es eso, es decir, al final... Tenéis más experiencia, nada más. Bueno, también es verdad. Que pesa más, lo siento. También pesa más, también pesa más. Y de hecho, ya subir, subir, ya me cuesta más cazar en alta montaña, pero cuanto más esfuerzo, más reconocimiento... Y si no, siempre nos quedará África, Jorge. Siempre, siempre. Pero bueno, sigo pensando, fíjate, sigo pensando ahora mismo en, dices, cazar, mira, he tenido la grandísima suerte que siendo una urbanita de pro, porque al final yo nací en Madrid, mis padres, bueno, su vida profesional se ha desarrollado aquí, etcétera, etcétera, y luego toda mi vida profesional ha sido de consultoría, dirección general, dirección estratégica, bla, 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 moviéndome por todo el mundo, hasta hace dos años, que es cuando hubo este gran cambio, digamos, vital en mi vida, bueno, mi padre era de un pueblo, lo cual es genial, lo que yo echo de menos ahora, ya me gustaría yo tener, digamos, ese enganche, era de Tarancón, de Cuenca. Y teníamos la grandísima suerte que mi abuelo en su época, pues, tenía una finca, y la pudimos disfrutar hasta, básicamente, los 25 o 30 años. Yo pasaba dos meses de mis vacaciones en la finca con cuarenta y tantos primos. Un campamento. Pero no me veían, porque yo, desde que me levantaba a las seis de la mañana que salía el sol, hasta las diez o once de la noche que se echaba. No pasabas por casa. Es decir, mis compañeros eran el guardamayor, el pastor, el tractorista, claro, ¿cómo no voy a ser pasional con el campo? Es decir, es que lo pude disfrutar. Ha sido parte de tu vida. Y es parte de mi ADN, es decir, los cepos, los conejos, limpiarlos, comerlos, y de vendimia, que es durísimo, recoger las patatas, que es durísimo, las pipas, feliz. Y entonces eso es lo que me ha, creo que ha formado parte de mi ADN, y es lo que ahora hace que una vez a la semana, aunque yo sea de Madrid, tenga que salir al campo. Aunque sea andar, mirar las estrellas, los pájaros, con tu perro, no lo puedo evitar. No, por supuesto, claro que no. Soy agradecido, soy agradecido a la caza. Pues nada, Jorge como cazador, aparte, luego a la hora de cazar, ¿cómo es? Pues a la hora de cazar, pues mira... ¿Observador? Siempre, siempre, porque vamos a ver, al final intento transmitir en mis cuadros un poco lo que para mí y para lo que yo creo que es la inmensa mayoría de los cazadores, que nos llamamos cazadores, con lo que eso supone, que para mí son palabras mayores. Es decir, tienes que cumplir una ética, un respeto, un querer a la fauna, ser ecologistas de verdad, cuidarla y, sobre todo, luego poderla disfrutar en la mesa. Uno. Dos. Cazar, pues primero, he cazado muchísimos años desde pequeño. Luego tuve la suerte de tener y tengo tres hijos. Todas las horas que están y han estado conmigo ha permitido que se conviertan en... o nos convirtamos en una familia, digamos, que tenemos un vínculo común y que nos ha ayudado a entendernos y a comprendernos y a llevarnos mucho mejor, pues han sido muchas y siguen siendo muchas horas comunes que disfrutamos la caza, pero sí es verdad que yo también soy cazador muchas veces solitario. Es decir, necesito mi espacio, normalmente, ¿cuándo? Pues las esperas, en un rececho, ir intentando ganarle la partida a ese viejo Macareno, siempre o casi siempre, con todo mi cariño y respeto, en campo abierto, que ya me gustaría poder invertir más tiempo, porque no vivo en el campo, pero o llamando a mi amigo del que me dice, he visto una pisada, fíjate qué zapatilla tiene... Y bueno, entonces es no dormir durante dos semanas solo pensando en cuándo voy a intentar a ir, a intentar así le hago una partida al jabalí, ¿no? Es decir, la caza... ¿lo he cazado todo? No. Bueno, pero no es necesario. ¿Pero he cazado bastante? Sí. Cada pieza para mí es algo especial. Yo tengo muy mala memoria, pero es curioso que casi... Siempre que hablamos de alguna cacería, algún rececho, alguna caza de montaña o incluso alguna montería, me acuerdo casi siempre de qué hice, qué cacé, qué no cacé, con quién estuve, etcétera, etcétera. Con lo cual debe ser que en mi ADN también tengo esa parte, digamos, de... Bueno, los mejores momentos siempre se recuerdan, ¿no? Con lo cual caza para mí es un estado vital. Y entonces, ¿en qué momento entra en escena la pintura como cazador? Como cazador, bueno... No, porque primero empezó la caza y luego la pintura. Claramente. Vamos a ver, como cazador, pues realmente ya la pintaba. Ya la pintaba. Es decir, muchas de mis escenas cuando estaba en el colegio tenían que ver con el campo. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y por qué pintas un jabalí? ¿Por qué pintas un aperdiz? ¿O por qué pintas...? Y yo, joder, pues... Decí primero porque me gusta y segundo porque es que soy campero y además, siempre lo he dicho, soy cazador. Y entonces desde ahí ya lo hice. De hecho, te diré, mira, te voy a vincular que los cuatro machos que he podido cazar en España, y además de forma muy satisfactoria en todos los sentidos, como cacería, los recuerdo con mucho cariño y con mucho esfuerzo, porque fumaba muchísimo en aquella época, con lo cual lo pasé mal, lo pasé muy mal cazándolos, desde un punto de vista físico. Claro. Los cacé como truque. Anda. Es decir, casi... Yo te diría que casi los cuatro con quienes los cacé, hice un truque de... Yo te hago... ...de algunas obras mías y cacé grandes machos. Es decir, los cuatro son homologables, es lo de menos, pero te quiero decir que me pude permitir el lujo de poder cazar unos buenos animales. Bueno, pues me acuerdo que pinté tres cuadros que estuvieron bastante bien, a dos orgánicas distintas, orgánicas amigos, que querían un cuadro mío y que, bueno, por las circunstancias que fuera, tampoco podían hacer la inversión en ese momento. Ellos podían, digamos, jugar con sus precintos y llegamos a un acuerdo y encantados. Y, fíjate, sí, no ha formado parte incluso de... No, no, total. Y luego, bueno, pues ya cuando haya pasado a formar parte de mi existencia total y vital, pues ya hace dos años, tú lo sabes que hizo, tuve un cambio profesional. Era director general de una mediana empresa con 30 empleados, tal, tal, tal. Bueno, las circunstancias cambian. Llegó un momento que tenía que tomar una decisión, sopesé las diferentes alternativas y tomé la decisión de, bueno, pues convertirme casi al 100% en pintor cinegético, rural, de pasiones, de aventuras. No, pues ole, ole, que gustaba. Y, bueno, está siendo... Sabes que has hecho la decisión 100% correcta. Sí. Bueno, está costando, como cualquier proyecto. No, pero efectivamente, que si no costase no molaría. No molaría, no. Yo me estoy esforzando, como es obvio, pero también tengo que dar las gracias y desde aquí... Primero te doy las gracias a ti porque también esto de la pintura me ha permitido conocer a más gente y gente maja. Gente buena. A ti, a Gonzalo, a todo tu equipo, a Juan, a las niñas que son la bomba. Es decir, qué pedazo de profesionales y qué simpatía. Muchas gracias. Y luego, a abrir, digamos, otro scope que yo ya conocía porque siempre he sido, pues, he pertenecido al SCI, he pertenido al ACE. Es decir, ¿por qué? Porque soy cazador y tienes que estar en esos foros que para mí son grandes defensores, digamos, de nuestra pasión y cada vez más con el mundo tan radical en el que vivimos. La Fundación Artes Misan, que me parece la bomba. Tengo la suerte de ir, fíjate, soy de mayor, pero siempre he sido de menor. De hecho, vengo de menor, como casi todos los cazadores. Cazo perdices porque mi cuñado también tiene... todos los años nos juntamos toda la familia. Vamos a ver, es que me levanto muy temprano, me pongo a pintar, puede estar 12 horas. Y te da igual. Y me da igual. Bueno, pues eso es la clave del éxito, de verdad. Que no te cueste, de verdad. O sea, yo creo que... Y desde aquí, a todo lo que os pase eso, pues es cuando hacéis eso, es que estáis hechos para disfrutar realizando esa tarea. Estoy de acuerdo. Porque las horas no pasan y además te picas con él, ¿sabes? Y es como... Pero me pasa igual que con la caza, fíjate. Cuando esos recechos complicados o esa caza de montaña que te exigen físicamente un plus, que a mí me lo ha exigido, porque siempre he estado un poquito sobrado de kilos y en la época de fumar no te quiero ni contar, que me fumaba tres paquetes al día. ¡Qué valoria! Ahora mismo, cuando estoy pintando, no sé cuándo parar. Porque me meto tanto que decir que ya tengo broncas de mi mujer diciendo, oye, pero déjalo ya, porque tienes que ir a la casa y tal. Que no, que me faltó, ¿eh? Pero luego cuando... El perro no puede dormir si era padre. Claro, pero cuando llega el momento de entregar la obra, que para mí es plasmar un momento o una historia o algo que tienes grabado, o un compañero vital, como son nuestros perros de caza, al propietario o propietaria, y que les veas la cara de satisfacción, porque de alguna forma has sido capaz de captar... Eso puede ser adictivo, ¿eh? Claro, de captar y que te digan, oye, es que me lo recuerda o es que lo estoy viendo o, por desgracia, he pintado bastantes mascotas que ya han fallecido, ¿no? Y muchos de nosotros queremos tener un recuerdo de la existencia de todos esos años que han vivido con nosotros, ¿no? Y esos momentos. Y se lo das, y yo he tenido varias personas que incluso han hecho casi un lágrimón. Es decir, pues, a mí eso me llena y me llena de satisfacción, ¿no? ¡Qué bonito! Y, bueno, eso el boca a boca y el poquito a poquito, pues, hombre, cada vez tengo más movimiento y eso me permite también, hombre, estar un poco más tranquilo y al mismo tiempo poder salir más al campo. Pues esto que estamos diciendo me viene perfecto para introducir la siguiente parte, que es ponernos un poco filosóficos, ¿vale? Y es saber si el arte es otra forma de cazar momentos. Estábamos hablando de esto, pero creo que totalmente, ¿no? De verdad, yo creo que lo has dado en el clavo, ¿eh? Y que conste que no estaba preparado, ¿eh? No, no, no. O sea, esto es una frase que yo cuando estaba escribiendo esto me ha dado de qué decir. Y creo que no hay una mejor persona que hablarla contigo. Pues mira, yo te diría que sí, claramente. Claramente. Yo creo que, de hecho, no sé si en mis dosieres o en mi página web o en estas historias que tenemos que montar los gigantes para también poder transmitir quién eres a un tercero, ¿no? Es mi leitmotiv. Ah, sí. Yo creo que sí. Yo al final digo que soy un pintor de experiencias, de vivencias, de momentos, porque es lo que intento transmitir en mis cuadros, ¿no? Soy muy pasional, además. Es decir, yo creo que esa es mi forma de ser. Creo que es la clave de un artista. O sea, un artista tiene que emocionar sin hablar. Claro. Entonces yo intento decir, bueno, ¿qué pinto? Algo que cuando alguien lo vea le transmita algo. Y normalmente en nuestro mundillo, que somos muchos que al final sabemos apreciar y valorar lo que todo esto supone para nosotros y para nuestras familias, pues es un poco lo que te he comentado antes, ¿no? De repente pinto una de nuestras cabras, ¿no? O he pintado las cabras montesas, nuestras cuatro subespecies, que no se sabe si finalmente habrá alguna más. Eso parece. Y cuando un... Incluso un yanqui, ¿vale? Que son muy dados a venir a España y por desgracia hay veces que valoran más nuestras propias cosas. Es muy habitual, ¿no? Que un extraño valore más lo que nosotros tenemos. Y ve un cuadro de una cabra montesa y que esa cabra montesa le ponga los pelos como escarpias, pues hombre, a mí ya me está diciendo algo. Es un tema emocional, ¿no? O nuestros perros. Ahora mismo estoy en contacto con un grupo... Yo también soy... He cazado también en el norte. Porque la verdad es que es apasionante. Volvemos otra vez a ser... Cómo somos de multiculturales en nuestro querido país, ¿no? Bueno, pero es que... Es increíble. Qué sustancia, qué valor tenemos. Entonces España lo tiene todo. La comida, la gente, tal. Y bueno, ahora mismo en Asturias, en Galicia, los perros de Trailla. Es decir, estos perros tan alucinantes... Cuando les ves el ladrido, tal. Y entonces he hecho un par de imágenes, un par de cuadros de cómo están estos perros intentando, digamos, perseguir a los guarros con esas cuerdas tan largas que llevan y tal. Pues he hecho dos o tres y hubo hace poco un concurso en Asturias sobre eso que me han mandado seis o siete fotos de unos perrazos y de un... Y bueno, creo que he sido capaz de transmitir lo que estaba sintiendo, no solo el perro en ese momento, sino su propio dueño. Qué bueno. Y todos los que estábamos alrededor en un boceto. Y para mí eso es la esencia. Pues... Entonces, respondiendo a la pregunta, el arte es una forma de cazar momentos al cien por cien. Buah, totalmente, totalmente. Y espero seguirlos cazando. Qué bueno. Total, total. En el campo... Pues que yo cuando traspasaba a lo que es mi sector, que es el audiovisual, es que es totalmente igual. O sea, me refiero que yo te entiendo al cien por cien porque yo no cojo un lienzo, pero cojo un programa que está en blanco y le tengo que dar color, ¿sabes? No, no, pues mira, me encanta. Porque es cierto. Lo que acabas de decir, tú al final estás utilizando otro medio para intentar hacer exactamente lo mismo que hago yo cuando intento pintar algo. No, no, yo te entiendo al cien por cien. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo y creo que por eso la forma de pensar en cazas momentos, totalmente. Estás ahí. Sí, sí, totalmente. Vale, pues aquí vamos a ir a por todas. Con esto es... Bueno, estamos ya profundizando y metiéndonos en temas filosóficos, pero yo es que hay una cosa que sabes que me gusta mucho y es que no me olvido de dónde venimos. Nunca. No debemos. Y es que yo cuando te veo y cuando veo tu profesión, que es que me parece súper digna, porque es que en la vida hay que hacer lo que uno es mejor o lo que más le gusta, que hemos estado hablando antes. Por lo tanto, a mí, sinceramente, lo que el resto pueda pensar mientras que yo esté tranquilo haciendo lo que me gusta, y más, cuando es de la pasión que es la caza, pues ya, vámonos. Por lo tanto, quiero enseñarte algo que, bueno, pues que me gustaría saber qué te representa esto. Porque esto al final venimos de aquí, ¿no? Venimos de aquí, alguien pintó esto y tú ahora eres la evolución de... No, yo sí, claramente la evolución de eso. Pero fíjate, es lo que me demuestra, es decir, una pintura rupestre como esa, que debe tener millones de años, representa que efectivamente es nuestro ADN y que nadie, por mucho que quieran cambiar la sociedad en la que nos quieren convertir, van a conseguir, porque al final es algo innato. Es decir, yo lo comento muchas veces con muchos amigos míos, que son muy urbanitas, que sus hijos no conocen ni de dónde sale la gallina. Es decir, que es increíble. Podría comentar, digamos, ejemplos, ¿no? De que he llevado a niños y a amigos míos al campo y no habían ido en la vida. Y ver una pintura donde ves arco, flechas, que ya me gustaría, yo sé que tú eres un gran arquero, mi asignatura pendiente, ¿eh? Bueno, al gran que no, ¿eh? Pero los ciervos, que claramente están ahí representados, pero es que eso es, lo hacían para vivir. Es decir, era sí o sí, o cazabas o morías. Pero es que lo que nosotros hacemos es, o cazamos o desaparece la caza. Fíjate, que yo creo que tiene bastante significado. Es decir, hay caza gracias a los cazadores. Hay calidad y sostenibilidad gracias a los cazadores, por mucho que quieran decir. No hay enfermedades si se hace una correcta gestión. Hay riqueza si se sabe, digamos, hacer bien las cosas. Y si además, que es una pena en España y se están haciendo grandes esfuerzos, y esto yo lo he vivido y me da muchísima rabia, lo he vivido mucho en Europa Central, fundamentalmente, cuando he ido a cazar ahí y he tenido alguna oportunidad, el tema cultural tan, tan, tan suyo de poder tener la dieta, digamos, familiar dos veces a la semana, comida de caza. Pues bueno, en mi casa, a pesar de los pesares, comemos normalmente una vez a la semana algo de caza y normalmente lo he cazado yo. Qué bueno. Con lo cual, ¿qué me representa? Bueno, es que tenemos que explicar. Sí, perdón. Tenemos que explicar, no, no. Tenemos que explicar por qué cazamos. Pero es que no hay mucho más que explicar. Yo creo que con esa imagen, al que tuviera dos dedos de frente, podría llegar a entender que es que somos cazadores, venimos y es obligado que seguíamos siendo cazadores. Antes, solo y es suficiente para comer, pero ahora, si cabe, para que exista fauna y se pueda, se pueda seguir disfrutando de estos animales tan maravillosos en el campo. Te digo a mí que me transmite. Venga. Yo me imagino a Jorge Neandertal pintando esto en la cueva. Pues mira. Es decir, yo, aparte que lo has explicado espectacularmente bien y me encanta, pero claro, es que eres tú hace mucho tiempo, es decir, que la pintura, ¿vale? Lo que representaba la caza puede ser una de las partes que nos ha acompañado y que no, aquí no ves los, bueno, los poblados o tal, no. Es que, no sé, aquí hay animales y gente cazando, por lo tanto. De hecho, me río, perdóname, porque cuando acabas de decir, mi mujer dice de mí, llevamos 30 años, muy fuerte, ¿eh? 30 años casados. Dice, es que tú has nacido en una época que no es la tuya. Bueno, pues... Y yo creo que lo que acabas de decir corrobora claramente que yo creo que debería haber nacido en la época de los narizales. Vaya, ya se estaba cogiendo cueva, ¿eh? Sí, sí, yo tenía que estar pintando y cazando, que es lo que realmente a mí me apasiona. Qué chulo. Sí, sí. Pues mira, oye. Pues no, esto era... me apetecía enseñarte porque creo que, joder, pues como artista, el tener también... bueno, que lo pienses, que tienes las raíces de una de las personas que en su día estuvo haciendo lo mismo que estás haciendo hoy tú, que es cazar momentos y él los cazó y, ojo, que ha llegado hasta hoy. Sí, sí, no, es impresionante, ¿no? Chapo. Totalmente te lo agradezco, pero es que ahí se plasma de forma muy... No, bueno, cazáis historias finales, vosotros sois los que transmitís la caza a nivel visual. Totalmente de acuerdo. Tus obras y tu forma de pintar, que creo que la gente pues no conoce y si no lo conocen pues les animamos a que lo conozcan. Tenemos aquí este lobo y luego nos ha traído Jorge pues unos... no sé, ¿cómo los llamarías? No, son unos pequeños, digamos, son láminas más sencillas. En este caso tenía que hacer una serie que ahora lo veremos. Bueno, pinto mucha mascota, como tú bien sabes. Con lo cual ahí hay dos cachorrines de una de las razas que para nosotros es más emblemática, digamos, que son los tekel de pelo largo o de pelo duro, mejor dicho. O sea, me refiero primero, tenemos los lienzos, ¿vale? Que sería un lienzo... Sí, básicamente hay... bueno, se puede pintar en muchos formatos y en muchos tamaños. Fundamentalmente lo que tenemos aquí y lo que vamos a ver hoy son originales, ¿vale? Luego suelo hacer réplicas para, digamos, hacerlo mucho más económico y para que pueda, digamos, ser más masivo, digamos, la posibilidad de adquirir alguna de las obras. Bueno, pues las típicas láminas que decoran muchas de nuestras casas. Básicamente o trabajamos en lienzo de algodón o lino, que sería este. Este es un formato mediano. Entonces voy desde formatos pequeñitos hasta, pues la obra más grande que he pintado han sido de dos metros y medio. Con lo cual, bueno, hoy he encantado. Hay que pasar, te lances al cuadro, ¿no? Sí, sí, bueno, y además es que casi necesito, bueno, pues... Escalera. No, no, tuve que alquilar unas escaleras y casi un pequeño andamio y tal. Pero bueno, encantada la vida porque, lógicamente, eso ya son obras, digamos, de peso en tiempo y luego me permiten, lógicamente, y además cuando ya las terminas y ves que ha quedado razonablemente bien, pues, bueno, el nivel de satisfacción es brutal, ¿no? Y luego, bueno, pues juego con, como comentábamos, ¿no? Con este tipo de lienzo, que ahora explicaré un poco la técnica. Y luego puedo utilizar las típicas láminas que también tienen algodón, pero si no lo tienen algodón no te permiten luego pintarlo bien. Son de este estilo. Gracias. Que, bueno, que este es un tamaño A3. ¿Vale? Pondrás mejor, perdón. Este es un tamaño A3, ¿vale? Y en este caso, lo que os comentaba, son dos cachorrines de tequil. Y entonces, bueno, ambas técnicas son parecidas. Este tiene un fondo blanco, porque no lo toco, y entonces una de mis, bueno, pues, señas de identidad, por decirlo de alguna manera, son mis fondos, ¿no? En los cuadros de algodón o de lino. Que los utilizo. Algunas manchas muy peculiares con unos colores ocre, digamos, muy de campo, para mí. De hecho, forma parte de mi forma de pintar. De tu toque. Sí, y que son de acrílico, ¿no? Y luego manchas y aguas, etcétera, etcétera. Y sobre eso luego pinto, ¿no? Y luego, ¿cuál es mi técnica? Pues, básicamente, pinto en bolígrafo. Pinto a bolígrafo. De hecho, en muchas... ¿Bolivic? Sí, en bolivic. De toda vida el que utilizamos. Entonces, tengo ahí... Yo no sabía que había tantos graduaciones y grosores de vic. Qué bueno. Entonces, tengo cuatro graduaciones y grosores. Y en función si tengo que tener más o menos detalle. Sí, tiene detalle ese cuadro. De hecho, aquí se ve, ¿no? Y luego, pues, dejo muchos de mis dibujos a bolígrafo, porque quedan muy bien, en plan boceto, o ya los termino al óleo. Entonces, todos mis cuadros, este y el de Logo, en ese caso concreto, están terminados al óleo. Pero lo que creo o intento transmitir es que no es hiperrealismo. Es realismo, pero no hiperrealismo, porque tampoco quiero llegar al hiperrealismo. Quiero que también transmita, digamos, una mezcla de las diferentes técnicas. Entonces, si te acercas a cualquiera de mis obras, como esta, se ve perfectamente... ¿Qué emociones querías transmitir en esto? Bueno, pues, en este caso concreto, fíjate. A ver si coincidimos. Esto es, bueno, además es que es un acuerdo que tengo con los veterinarios estupendos de Segovia, que además crían perros, y entonces lo que hemos conseguido es, no solo que los que compran y adquieren un perro, que al final va a formar parte de su vida, sino que tengan un recuerdo especial y distinto, y que le transmita algo y lo pueda recordar de por vida, ¿no? Y entonces hemos conseguido que, yo os diría, que más del 50% de los que terminan comprándoles un perro me hagan un encargo de sus perros pintados. Y les genera, digamos, un algo diferente, un algo distinto, algo único, ¿no? Y la verdad es que encantados, con lo cual ellos como clientes encantados, mis socios, no te quiero ni contar, pues también dan un producto diferencial y yo como pintor, pues, lógicamente me encanta, ¿no? Chapo. Entonces, estos serían nuestros perritos. Y aquí lo que he hecho es, bueno, ahora mismo también es una serie de dibujos, también, pues, con la misma filosofía, en papel, en algodón, también con la misma técnica, bolígrafo y terminado al óleo, pero de nuestras patas rojas. Las patas rojas son, bueno, pues no somos... Entonces hay muy pocas volando. Es una cosa increíble, quiero hacer ahora una serie de perdices volando y no encuentro ni fotos, ni cuadros, ni imágenes de perdices volando. Entonces, me he vuelto loco. Y he dicho, voy a conseguirlas y voy a hacer una serie de... Oye, pues mira, ya te perdices volando. Y entonces, bueno, pues ya he empezado, pero con independencia de eso, pues bueno, si es verdad que tengo que hacer nuestras... Yo que he tenido un perdigón, espectacular. Mi perdigón se pelearía con él. Entonces, claro, dices, hay muchísimas perdices pintadas, sí, pero bueno, ¿qué ocurre? Y, joder, me llena un poquito de satisfacción y lo digo con la humildad que eso merece. Como si soy un principiante en este mundo, cada uno tenemos nuestra forma de pintar. Y bueno, parece ser que he conseguido un pequeño nicho y a la gente le gusta un poco mi estilo, que es lo que tienes que hacer en la vida, ser distinto o complementario. Y entonces, bueno, pues en este caso concreto, también estoy haciendo una serie, pues ya os digo, de perdices en este estilo que creo que han quedado muy chulas. Esta, como no puede ser de otra forma, es cacareando y ahí en pleno celo, es decir, que... Le falta ponerle el sonido. Claro, y entonces ya lo estamos viendo, es decir, cuando estamos en el campo y escuchamos esto, es que nos emocionamos y ya estamos mirando constantemente dónde están y tal. Y luego, pues esto se traduce en... Batalla. En una batalla entre dos machos. Qué bueno, ¿vale? Que de hecho ahora mismo se está empezando, es la época. Y entonces, bueno, pues he hecho unas cuentas que, bueno, que van a formar parte de una serie. Estos son todos originales y, bueno, lo que hago luego, como comentaba, para poder permitir que no solo pueda llegar a una persona en concreto que pueda comprar el original o la serie, que normalmente se suelen vender por series, es hacerlas de forma, digamos, en láminas, reproducciones mucho más económicas y, lógicamente, eso llega, ¿no? Y luego, bueno, pues como tú comentabas, ¿qué otro tipo de formato? Pues mira, el lobo, que yo creo que ha quedado... Bueno, hemos conseguido, sobre todo la mirada. Si los animales no consiguen la mirada, al final no merece la pena, ¿no? Y, bueno, pues ha gustado bastante. Entonces, si te acercas a él, ves el bolígrafo. Y, bueno, pues vuelvo a decir, lo veo, soy muy autocrítico conmigo mismo, como tiene que ser, pero yo también reconozco que hay veces que consigues alguna obra que te transmita y quizás nuestro lobo ibérico, que nos daría mucho de qué hablar, ¿eh? Totalmente. Te doy libertad absoluta para... porque yo soy un defensor aférrimo del lobo, pero soy más defensor todavía de la gestión adecuada del lobo, que espero, deseo, que cambie en los próximos meses. Sí, sí, yo creo que sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Esperemos que la gente vote y, pues, que haya un cambio oficial. Sí, sí, que nos permitan, que permitan que, digamos, si tenemos estas leyes mal llamadas de bienestar animal, ¿quién no va a votar a favor de algo que se llama bienestar animal? No, total. Y, Jorge, si alguien quiere contactar contigo porque dice, ostras, no te conocía, macho. Quiero algo de... Bueno, siempre tenemos a los hiperconocidos John Wallhunters, lo cual es razonablemente fácil. Si en un momento dado, pues, lo ves, lo escucháis y tal, a través de Ignacio Gonzalo y todo su equipazo, pues, es razonablemente fácil, ¿no? Y luego, pues, en mi caso es muy sencillo, es decir, mi email, si me permites ahí hacer el spoiler. No, de lo que quieras. Es... Instagram. Es... En Instagram, que la verdad es que ahora mismo es un canal de comunicación muy cómodo y muy fácil, pues, es manzanares-jorge. Vale. Ahí tengo, no todas, pero tengo una gran parte de las obras que he pintado y, de hecho, interactúo mucho en un porfolio. Luego tengo mi email, que es manzanares.jorge.gmail.com Muy bien. Y luego mi página web, pues, es más fácil todavía porque es www.jorgemanzanares.es. Qué bien. No tener ningún conflicto ahí, ¿eh? No, 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 bueno, tuve, tuve un... Bueno, es porque no pude poner el com, ¿eh? No te voy a decir que no pongáis com porque a lo mejor vais a una página web que no tiene nada que ver conmigo. Ah, vale. O sea. Pero, bueno, y luego, pues, también es verdad que a través de Intento, este año, si Dios quiere, he tenido la suerte que me han llamado de la Feria de Ciudad Real. Ah, qué bien. Porque van a montar, fíjate, en esta línea, también quieren, digamos, montar una gran área, digamos, de pintura relacionada con la feria energética, pero como actividad, para que los visitantes puedan disfrutar de ella. Y, bueno, nos han invitado a dos pintores a participar y, bueno, me han dado 25 metros lineales de pared. ¡Ostras! Es decir, que son muchos metros para llevar mis obras. Entonces, bueno, estaremos ahí cuatro días. Muy chulo. Con lo cual, encantado la vida. Me encanta, ¿eh? O sea, yo cuando, mira, que he estado en ferias internacionales, la parte del arte, que suele ser así, pues, te hacen una exposición, básicamente. Bueno, un montón. Sí, sí, ¿no? Y estoy muy ilusionado con ese proyecto. De verdad, ¿eh? En Badajoz, a lo mejor también voy. Por supuesto, en SCI. Yo, perdona, en SCI. En Cinegética. Vaya. En Cinegética, pues, he estado y seguiré estando, como es obvio. Y, bueno, pues, pero lo más fácil, chicos, la verdad, lo más fácil es, a través de Ignacio y Gonzalo, John Wallhunting, tengo una pequeña presencia, de hecho, de alguna de mis obras en su... Sí, en nuestra página web. En su página web, en su tienda, que también tengo un artículo que escribió una compañera de Ignacio demasiado bien, porque me puso por las nubes y es mentira todo lo que dice. Y, bueno, pues, a vuestra disposición. Es muy sencillo. Y lo más fácil es en el campo. Si nos encontramos en el campo, entonces será más fácil llegar a plasmar, digamos, ese momento en un cuadro. Bueno, pues, yo aquí decir que ojalá podamos encontrarnos también en el campo porque solo nos hemos visto en acciones de... Bueno, miento, en una hemos estado juntos y este año estaremos otra vez, si Dios quiere. Sí, pero ahí fue un poquito. Sí, fue poco, sí. No, yo digo más un rececho y tal, y que pongamos en práctica lo que es, a lo mejor, coger un momento e iniciarlo ahí. Sí, sí, yo creo que es. Luego lo puedas retomar, pero eso puede ser un proyecto muy chulo. Te tomo la palabra. Yo creo que deberíamos intentar y, de hecho, bueno, vamos a retarnos mutuamente. Yo creo que... O estoy intentando que... Bueno, es que aún más. Aún más. Lo ponemos ahí. Sí, efectivamente. Vamos a intentar que ese momento... Si quiero mi toque, lo tengo que conseguir. Venga, lo hacemos así. Lo hacemos así. Vayamos al campo. Bien. Venga. Disfrutemos del campo. Tengamos un buen día de campo, de caza, y si somos y tenemos la capacidad de tener un buen lance y abatir el animal que sea el adecuado en ese momento, luego lo pintaremos e intentaremos volverle a dar todavía... Y hacer más respeto a ese animal, darle la vida y plasmarlo en un cuadro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Ha sido un placer compartir este podcast contigo. Ya tenemos una continuidad. O sea que... Pues, bueno, hombre, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Ignacio, por la oportunidad y porque me siento en casa. Y, bueno, pues es una forma de transmitir un poco esta pasión tan increíble que tenemos todos y que en mi caso pues lo intento trasladar a la escritura. Pues si queréis algo de Jorge, ya sabéis, chicos. Nos vemos en el campo y a por el siguiente podcast. Gracias. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!